Me voy a otro tema. La Asamblea está discutiendo un proyecto de ley 511, que tiene, por ahí anda el comentario de que tiene que ver con sindicalizar al servidor público, hacer sindicatos en el gobierno. Pero vamos a aclarar de qué se trata. Está con nosotros el señor De La Lastra y la señora Yadira Pino. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias a todos los oyentes y televidentes que en estos momentos están sintonizando este noticiero. Para nosotros es sumamente importante que la ciudadanía siempre tenga claridad frente a lo que los gobiernos nos quieren imponer y sobre todo a este gobierno que es autoritario. El señor Juan Carlos Varela, que a veces intenta dar una imagen de una persona que comprende, de un presidente o de una autoridad que comprende o que está dispuesta al diálogo, es todo lo contrario. Es autoritario y está buscando imponer ahora en el sector público, mediante este proyecto, todo lo que es una regulación, no sobre el tema de la sindicalización, sino sobre regular las relaciones laborales. Que en el sector público hay una diversidad de profesiones y de asociaciones o gremios de acuerdo a esa actividad laboral que se realiza. Pero lo principal que queremos que aquí quede claro es que este proyecto 511 ha sido totalmente en consulto. Cuando se trata de iniciativas, tiene que haber una participación de las partes interesadas o que necesitan de tal o cual iniciativa legislativa. Y en este caso nosotros lo que hemos observado con este proyecto, además de que es en consulto, está totalmente desconociendo las particularidades de cada sector de trabajador en el sector público. Aparte de eso, el propio derecho al ejercicio de la libertad de asociación, porque prácticamente se obliga a una sola forma, porque lo que pasa es que el proyecto es todo un desorden porque contempla una gran cantidad de temas que están relacionados con la labor de cada trabajador. Entonces, se ha querido, sobretecto de reconocer, supuestamente por este gobierno, con la anuencia de un sector de trabajador sindicalizado, más no de los afectados. En este caso, que somos una gran cantidad de profesiones, por ejemplo, están las más de 36 profesiones que existen en una de las organizaciones de salud, que contempla técnicos, profesionales de la salud, médicos, farmacéutas, todo lo demás, el sector docente y así sucesivamente, pues dentro del sector público. Entonces, realmente, este es un proyecto que desde el momento en que empieza, sin la consulta, de los afectados o interesados, esto no puede continuar. Y por eso es que la posición, en este caso, no solo de la Asociación de Educadores Veragüenses, sino de otros sectores con los cuales ya nos hemos estado reuniendo, que reconocen que es un proyecto que no se consultó, y más allá, licenciado y población que nos escucha y que nos ve, a tambor batiente. ¿Y la iniciativa surge de quién específicamente? Viene directamente del Ejecutivo, con una parte, algunos diputados, en este caso... ¿Del gobierno, entonces? ¿Diputados de gobierno? Sí, sí, sí. ¿O hay también de la oposición? Hay de la oposición, o supuesta oposición, frente a esto, y de un sector sindicalizado, de un sector de trabajadores. Entonces, es una situación donde estas tres partes están en la defensa... ¿Qué hacen los empresarios metidos en este paquete? Bueno, esa comisión tripartita también nos llama la atención frente a esto, porque realmente el sector empresarial no tendría nada que ver con este proyecto, no tiene por qué, ya existe un código de trabajo, existe ya una temática definida en el sector privado, con respecto a la regulación de las relaciones laborales. ¿Quién se puede beneficiar? ¿Alguien, algún sector sindical se puede beneficiar con todo esto? Definitivamente que al final sí. ¿Por qué? Porque, reiteramos, el tema de la organización de los sectores laborales o de las profesiones no necesariamente tiene que ser sindical. Existen, reconocidos por la OIT, lo que son las asociaciones o gremios, es decir, existen otro tipo de organizaciones. Después de que el punto principal o lo fundamental de estas agrupaciones sea luchar por mejorar las condiciones laborales o defender los derechos de los trabajadores, eso en sí ya le da fundamentalmente un reconocimiento como una organización que busca mejorar la relación laboral y también ver cómo se enfrentan los conflictos laborales. ¿Por qué queda FENACET en todo esto? Bueno, es que de alguna manera es una parte que está también interesada en este sentido, pero por eso es que para nosotros es importante que quede claro que un anteproyecto de ley, primero en consulto, segundo, a tambor batiente, porque el martes de la semana pasada era el primer debate y no se invitó a los sectores interesados o afectados. Y aparte de eso, inmediatamente se pasa a un segundo debate. Aquí me dice, ¿ya el sector público estamos sindicalizados? ¿Qué sentido tiene esto? Porque hay una idea de agruparnos a todos, de regularnos o controlarnos en cuanto a derechos que ya están reconocidos. ¿Una especie de sindicato único? Es posible. ¿Del sector público? Es posible que sí. ¿Con cuotas? Es posible que sí. Probablemente. Es posible que ésta sea el interés detrás de todo esto. Y entonces lo que hay que reconocer aquí es que todo, sector docente, enfermeras, médicos, farmacéutas y otras profesiones del sector público, tienen leyes especiales. Tienen ya una forma de llevar a cabo su relación laboral con la institución o con la autoridad que es la que rige su actividad. Y fuera de esto, o sea, el mismo proyecto en sí desconoce esas leyes especiales. Crea instancias que no se sabe en sí quiénes van a ser. Y sobre todo va a ser el Estado quien va a nombrar árbitros, quién determina el tema de la conciliación, quién determina quiénes van a formar parte de estas instancias. O sea, desconoce totalmente lo que hasta ahora en materia laboral se ha desarrollado en las diferentes profesiones del país. Entonces, nosotros en este sentido, ¿cuál es la interpretación? Hay un desconocimiento total de los derechos ya conquistados por estos sectores, o sea, sectores de trabajadores dentro del sector público, un desconocimiento del derecho al ejercicio de la libertad de asociación. Una especie de gran sindicato amarillo pro gobierno, ¿pudiera ser? Bueno, posiblemente... Muy buenos días, gracias por la oportunidad, licenciado, y a todos los amables televidentes. Definitivamente que para la Asociación de Corazos Garagüenses esto es de mucha preocupación. Justamente por el carácter que tiene totalmente de imposición. Y también haciendo un análisis de todos los problemas que en este momento se viven en Panamá. Yo le preguntaría a los televidentes si necesariamente este es un tema de riguroso tratamiento. De prioridad. Justamente cuando hoy día lo que observamos en el sector educativo son escuelas que se van sumando cada día más, exigiendo la atención adecuada a sus problemas. Y en el sector salud también hay problemas grandes como el tema del desabastecimiento, entre otros problemas, en el tema de la inseguridad. Es decir, el ambiente que vive el país en este momento por la falta de políticas públicas en todos los ámbitos, nos hace a nosotros reflexionar como asociación cuáles son los verdaderos intereses de promover un tipo de normativa como esta. Inconsulta, porque si fuese buena creo que sería de un amplio debate y es lo que exigimos. Que esto sea retirado de la asamblea, que se permita un amplio debate, porque justamente lo que se busca, supuestamente debería buscar es fortalecer la institucionalidad de cada uno de los ministerios. ¿Esto lo pidió alguien alguna vez o esto ha sido iniciativa propia del mismo gobierno? Bueno, supuestamente se basa en aquellos acuerdos internacionales como el 87 de la OIT, porque también señala este acuerdo que debe respetar totalmente la forma en cómo se lleva a cabo el proceso del derecho laboral de cualquier profesión. Es decir, que ninguna normativa puede ir en detrimento de este tipo de acuerdos. Sin embargo, la justificación que se da de manera totalmente informal, porque no tenemos como gremio, el gremio con mayor membresía a nivel nacional y también otros sectores que le hemos hecho la consulta, no han tenido ese llamado formal a una discusión. Es preocupante, licenciado. Nosotros reiteramos que frente a una administración que se ha visto que no ha tenido la mejor operatividad y que una de sus doctrinas es la improvisación, obviamente porque faltan políticas públicas en todos los ámbitos, realmente nos preocupa que nos concentremos en algo que quizás podemos discutir con mayor profundidad, porque aspiramos a esto, una discusión más profunda, que fortalezcamos con esto las profesiones y cómo se dan el tema de reacción laboral entre el Estado y los sectores públicos. Sin embargo, hoy día nos preocupa que las escuelas siguen con problemas, que los hospitales no tienen medicamentos y falta equipo y profesionales. ¿La cantidad de gente sin agua? Sin agua. Bueno, y encima de esto... Y miren lo que están estos señores diputados. Licenciado, y encima de esto, se da ahora el tema de la pérdida del tema económico, los 300 millones de la Caja del Seguridad Social, que queda como un elemento más que se suma a ese metabolismo que pareciera ser corrupción, que al final es el que promueve quizás este tipo de incursiones legales. Y nos preocupa realmente porque aspiramos a que se atiendan los problemas de fondo, pero a través de políticas públicas. Estamos hablando entonces de promover proyectos de ley inconsultos, no tomando en consideración la opinión de las partes, y al final, entonces estamos en una democracia o estamos en un autoritarismo. Creo que es evidente lo que está pasando en este país, y un llamado al análisis de toda la población, de todos los sectores que tengamos muy en cuenta a la hora de seleccionar a nuestras autoridades. ¿Cuáles son los que tienen el proyecto? Cierre, profesora Pino. Sí, hay sectores que en este país se han tenido que enfrentar a los distintos gobiernos autoritarios, a distintos gobiernos que han impuesto leyes que afectan no solo a los trabajadores, sino a la población en general. Y esta es una forma de querer controlar precisamente sectores. Bien hemos escuchado, por ejemplo, cuando hay otros temas que se han ventilado acá en el noticiero, en el programa, y de repente lo más cómodo para los gobiernos es que uno se acostumbre solamente al Facebook, al chat o al Twitter, y no haya una manifestación clara en las calles con respecto a temas que tienen que ver con salud, como bien lo menciona el compañero, el tema del transporte, el tema del agua, o sea, que son problemas que afectan a toda la ciudadanía. Por esta razón nosotros, como organización, ya hemos estado en conversación con otros sectores. Hoy a las 11 y media de la mañana en La Espía vamos a estar llevando a cabo una conferencia de prensa para dejar clara la posición de estos sectores, de trabajadores del sector público, y también una propuesta profunda para que se abra al amplio debate. Pero además de eso, nosotros también convocamos a todos los docentes, a todo el sector público trabajador que no ha sido consultado este proyecto, a que el 27 de abril, en la marcha que hay por el tema no solo de infraestructura, aquí el tema no solamente de infraestructura, el tema de la leche y la alimentación, que no llega a tiempo a las escuelas, cómo se está manejando el FESE y todo lo demás, y todos los movimientos internos que se están dando a nivel del Ministerio de Educación. Es una marcha donde todo el pueblo debería ser, toda la comunidad educativa. Invitamos a todos los sectores de trabajadores del sector público, a las madres de familia, a los padres de familia, a los estudiantes, a que nos acompañen en esta marcha, contra este proyecto 511, inconsulto a tambor batiente, que lesiona lo que es la relación laboral que hasta ahora han venido desarrollando las diferentes profesiones del país, y también por el tema educativo. Hoy, sobre el tema también del PRA, porque quieren afectarnos con respecto al tema del retiro. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Me dice aquí un televidente, fíjate Álvaro, ayer la protesta en la escuela Reina Torres de Araúz, llegaron antimotines por obstaculizar el tránsito. Hoy no pasa absolutamente nada. La policía los acompaña, los escolta, los cuida, los protege del pueblo panameño, señoras y señores.